El Servicio de Administración Tributaria presenta una serie de prórrogas a los contribuyentes al 31 de diciembre de este año. La primera es para la cancelación de facturas electrónicas de ejercicios fiscales anteriores al 2022, para el uso de la factura electrónica 3.3, ya que la versión 4.0 será a partir de enero del 2023. Los contribuyentes del régimen simplificado de confianza podrán expedir sus facturas electrónicas con factura fácil y minóvina, sin necesidad del certificado de la firma electrónica o de sello digital. Las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza deberán contar con su firma electrónica al 31 de diciembre de este año, y se extiende la prórroga para los contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.